que pasamos a un nuevo vídeo de omega legend chicos la verdad por el momento no atraer free fire porque esto estoy esperando la actualización chicos la verdad se espera la actualización el juego tiene mucho hack mucha vaina mucho entonces vamos a esperar se actualizan y hacen algo chicos larga me enviciado en este juego chicos está muy 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 entretenido se los recomiendo bastante chicos ahí les envió anterior les enseño cómo instalar los chicos y no puede responder las preguntas tranquilos hoy les enseñaré cómo vamos a poder vincular este juego ya sea nuestro facebook email cuenta y jeje o en el celular creo que en el celular es bastante bien a chicos vamos acá a la pestaña a estas torquitas de acá abajo de la izquierda abajo ahí después le vamos a dar acá en donde dice cuenta vale ahí está acá ya no sale vincular chicos entonces como pueden ver yo ya tengo vinculado mi correo vamos a vincular mi face para que vean cómo se hace todo lo primero que va a hacer es pichar la vincular nos va a cargar vale acá ponemos correo y contraseña vale listo le damos en iniciar sesión guardar continuar como nicolás y la cuenta vinculada ya está chicos antes de hacer esto de vincular cuenta chicos les recomiendo que eliminen la aplicación de facebook porque si no nos va a dejar vincular la cuenta elimine la aplicación de facebook para que puedan hacer eso y ya eso es todo y pues ya chicos eso sería todo y la verdad muy fácil muy este para el correo no tienen que poner no borrar nada ni nada si no pone el correo normal y ya al facebook y recuerden borrar la aplicación después de que pongan su correo y esto ya pueden volver a instalar la aplicación chicos porque con la aplicación creo que no los va a vincular su cuenta face vale igual no van a tener ningún problema cuando salga la aplicación oficial en la play store así que relax van a poder meter su cuenta normal y común y corriente vale y pues nada chicos este es el videíto de hoy no olviden suscribirse que en su like nos vemos en un próximo vídeo like para que les traiga un gameplay de este juego bye bye